Si no quieres ser mi amor, por favor Hazte un lado en mi camino, sigue andando, tu destino, no me busques, por favor Si ya tienes Se te terminó el tiempo, míralo, míralo, ya te pagaste y se acabó Ahora me toca a mí Está rápido, está rápido Sí, va Esto es un negocio, mi amor Ay, no van a echarle la mano La sentida, mi amor de Dios, que te decida, mamá te quiere